Tenemos nuevas filtraciones, tenemos nuevas cartas, posiblemente la subida de nivel que tanto habíamos estado esperando para los personajes de sex act. Hola, ¿qué tal? Serán aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Esta vez les traigo las filtraciones del último mantenimiento, pero antes que nada agradecer a los dos nuevos suscriptores de Twitch, Aztlan y DaxerWolf. Muchísimas gracias por su gran apoyo y también gracias a todos los miembros del canal. Y les recuerdo a ustedes que si quieren ver los directos en el Twitch, links en la descripción, ahí hablamos de varias cosas que se están confirmando ahorita en las filtraciones. Varias teorías que teníamos. Directos de lunes a viernes, alrededor de las 5pm de México. Vale, ahora sí empezamos con las filtraciones. Lo primero que tenemos es el siguiente evento, Dueles Kingdom, el cual era precisamente lo que esperábamos. Precisamente todos los que me preguntaron ayer en el Twitch de qué esperabas con el mantenimiento, era esto mismo y únicamente esto, pero por suerte tuvimos algo más. Este evento empieza el día lunes por la noche me parece, día martes por la madrugada. Y este es un evento PvP, en el cual juntaremos fichas o bueno, estrellas, para poder luego enfrentarnos a Pegasus que inferimos que es un NPC. Entonces es una combinación del evento PvP junto con evento PvE. Un poco raro. Pero bueno, ahora tenemos un poco más de detalles. Como muchos habían pensado, en el evento va a haber zonas en donde dependiendo de la zona que pelees, vas a tener un incremento de ataque. Aquí podemos ver que hay la zona para viento, la zona para fuego y la zona para luz y todos tienen diferentes incrementos de ataque. Yo aquí no creo que si seleccionas una zona significa que la otra persona a la que te estés enfrentando también haya seleccionado la misma zona. Más bien creo que cada quien selecciona la suya y dependiendo de lo que hayas seleccionado va a ser el busteo que va a tener él. Luego vemos esta gráfica de pastel en donde lo que me imagino que va a ser Konami es los que más se usen son los que tienen menos busteo. Aquí lo podemos ver con luz y oscuridad. Mientras que el siguiente más usado es el de agua con nada más más 300 y los menos usados, tierra y viento, tienen más 600. También espero que es si sobrepasan un porcentaje ya que aunque agua tenga mucho más que fuego, tiene el mismo aumento. Entonces debe ser un porcentaje mínimo para poder pasar de un lado a otro, para tener más busteo pues. Aquí es donde empieza un poco lo raro ya que en la siguiente imagen es prácticamente la misma imagen que ven a la derecha de la gráfica de pastel. En donde también viene aparte la EX Skill. Habíamos pensado que la EX Skill iba a ser este busteo, pero no al parecer es punto y aparte. Es algo completamente extra y que yo me imagino que va a salir después. Que no va a salir en el día 1, ya que bueno, en los datos del juego todo lo que habla de la EX Skill es después de hablar de lo normal. También podemos confirmar que es algo punto y aparte porque en esta otra imagen se ve el aumento también que puedes seleccionar el lugar. Y arriba se ve que tiene la EX Skill. Entonces comparándolo con el mapa que habíamos visto antes, que no tenía absolutamente nada, que nada más seleccionabas el lugar. Pues sí, confirmamos que es algo separado. Claro, la gran pregunta. ¿Qué es lo que hace esta nueva habilidad? La cual ya sabemos que se llama Adaptación Ambiental. Pues bueno, desgraciadamente los filtradores parece que se les olvidó y no lo pusieron. Pero estoy seguro que ya debe estar en los datos del juego. Esperemos que en unas horas lo actualicen y nos pongan que hace exactamente la habilidad. Pero bueno, debido al nombre de la habilidad que es Adaptación, me imagino yo que lo que va a hacer es cambiar los atributos de todos tus monstruos en el campo al atributo que hayas elegido. Eso quiere decir, volvemos a la imagen anterior, donde el EX Skill está para Agua y Fuego. Si elegiste Agua, aunque no tengas ningún monstruo de Agua, usas esta habilidad, todos tus monstruos se cambian a Agua. Y ahora sí, todos reciben el boosteo de ataque. Por supuesto, esta es una teoría. Habrá que esperar a que los filtradores pongan realmente la habilidad. Pero bueno, ahora sí nos pasamos a lo que son las cartas. Algo un poco más interesante. Empezando de derecha a izquierda, empezando por la carta de trampa SR. Ya sabemos que estas últimas dos son del evento de Duelist Kingdom. Ya habíamos hablado de ellas, así que no las tocaremos. Luego tenemos el Mammoth SR, el cual también ya habíamos hablado de él. Este lo esperaría para que fuera para una recompensa de inicio de sesión o para el cambia cartas. De hecho, se ve decente como para meterlo como cambia cartas, yo diría. Bueno, al menos Konami no quiere dar tantas copias por el momento y quiere asegurar de que no se abuse. Pero la verdad es que está muy mal. O sea, la única forma de que se pueda abusar es que se lo puede simbocar de manera especial. Entonces, me podría dar el cambia cartas. Luego tenemos la carta de la botella, que también ya habíamos visto antes. Que es una carta que usa Kaito. Y que la verdad yo esperaba que saliera en la minicaja a finales de julio. Pero no lo hizo. Y ahora se juntan cuatro nuevas cartas URs. Que en el momento que las vi dije, a chinga. Juraba que iba a ser para caja y dije, no manches, ¿cómo es que van a sacar otra caja grande? Eso sería imposible. Pero luego ya anotando de que espera. Tenemos una carta que usa Kaito. Tenemos una carta que usa Yuma. Tenemos una carta que usa cuatro. Y las otras dos cartas, una es Hada y la otra es un Wynop. Así que Bronk y Tori. Una carta para cada quien. Creo que aquí podemos inferir, y prácticamente será lo correcto. Que estas son cartas por subir de nivel. Que al fin vamos a tener nuestro aumento de nivel para los personajes de Sexal. El cual estábamos esperando desde abril. Pero, ojo, lo que se me hace raro es que no la hayan anunciado con las noticias del juego. Algo tan importante, algo que mucha gente había estado esperando. Entonces, aunque estas cartas aparecen como obtenibles. Tómenlo con un granito de sal, ya que es posible que no las obtengamos por el momento. Pero sí, es muy posible que estas sí sean recompensas por subir de nivel. De hecho, hace poco sucedió algo parecido con una carta de trampa para los Claudianos. Que está actualmente en el cambio de cartas. Igual la esperábamos para finales de un mes y salió hasta el siguiente mes. Entonces puede ser que pase lo mismo con estas cartas. Entonces vamos a ver las cartas, porque es prácticamente seguro que sí las vamos a obtener pronto. Por lo menos hasta dentro de un mes. La primera, mensaje en una botella. Carta de Kaito. Selecciona hasta tres monstruos con diferentes niveles en tu cementerio. Convoca de modo especial esos tres. El ataque de ellos se convierte en cero y ves sus efectos negados. También, si no haces una invocación, existe ese turno. Después de que invocas esos tres monstruos, pierdes 4000 puntos de vida durante la end phase. No puedes convocar de manera especial otros monstruos, excepto Xyz. Ok, tú dirás, no pues en Duel Links no te sirve de mucho, ya que nada más tienes tres espacios. Entonces revives a dichos tres y no puedes hacer absolutamente nada. Puedes usar controlador de enemigos, por supuesto. Quitarte un monstruo, robarle a uno al oponente. Y ahora sí, hacer el Xyz para que no pierdas ese turno en todo caso. Pero, aquí en DL también tenemos una habilidad, precisamente de Kaito. El cual convierte a todos tus monstruos en nivel 8. No me acuerdo si la restricción era que tenías que tener un Galaxy A's en el campo o algo así. Pero bueno, esta carta se va a usar más como para recuperarte. Ahora, lo raro es que es SR. Me imagino yo que esta va a ser la primera carta que te van a dar. Lo más probable es que nos den una sola carta. Y luego la siguiente carta, ahí sí va a ser una UR. Lo más probable es que nos den otra copia del Galaxian. Pero bueno, Nipex. Luego nos pasamos ahora sí a las URs. La primera es la de Yuma y Astral, doble o nada. Cuando el ataque de un monstruo es negado, selecciona ese monstruo. Este puede hacer un segundo ataque durante esta Battle Phase. Eso quiere decir, puede volver a atacar. Y si lo hace, su ataque se duplica durante el Damage Step. Muy buena carta para hacer unos ricos farmeos. Y lo más probable es que nada más tengamos una sola copia, desgraciadamente. Pero bueno, precemos porque sí nos den una segunda copia. Las dos cartas que den por subir de nivel a Yuma y Astral, sea dos copias de esta. Luego nos vamos al monstruo de Bronc. Wind Up Tenmeister. Necesitas dos monstruos de nivel 4. Es genérico. Y dice, esta carta gana 300 de ataque por cada material exis acoplada a él. Una vez por turno, puedes escoplar de esta carta un material. Luego selecciona un monstruo boca arriba y controles. Cambia la posición boca abajo. Y si lo haces durante la End Phase, vuelve a ser cambiado a posición de ataque boca arriba. Vale, muy bueno para decks de volteos. Ya que así puedes reciclar esos efectos de volteos. Está decente. Y aparte, es un genérico que va a tener 2500 de ataque cuando cae en el campo. Así que, para eventos puede ser una muy buena opción. Ya que no muchos tienen monstruos poderosos. Creo que el único Free to Play es Perla, según yo, del PvP. Entonces, esta va a ser otra opción, Free to Play, para los que quieran un monstruo poderoso para futuros eventos. Luego tenemos Heraldo de la Luz Pura. Necesitas dos monstruos de nivel 2. Igual es genérico. Puedes escoplar de esta carta un material. Luego selecciona un monstruo en tu cementerio. Añade su objetivo a la mano. Luego baraja una carta desde la mano a tu deck. Con él le puedes usar este efecto una vez por turno. La verdad es que no le va tan buena. Digo, recuperaciones siempre puede ser útil. El problema es que es como si fuera una habilidad. Que regresas de todo y no le das una carta a la mano. Entonces, meh. Y por último, tenemos al número 88. Gimic Puppet of Leo. Carta que todo el mundo esperaba en una caja grande. Y que me impresionará si la regalan. Pero bueno, el efecto es más o menos. Necesitas tres monstruos de nivel 8. Es genérico, pero tres monstruos ya es costoso. Dice una vez por turno. Si no tienes cartas en tu zona de cartas de magia y trampa. Puedes desacoplar un material exige de esta carta. Y si lo haces, coloca un contador en ella. No puedes hacer tu batalla el turno en que activas este efecto. Cuando tienes tres contadores, ganas el duelo. Así de sencillo. Ganas el duelo. Pero dices, oh, no manches, muy buena. El problema es que para defenderlo, no vas a poder hacerlo muy bien. Ya que no puedes tener cartas de magia y trampa, como dice la carta. Pero ojo, dice que nada más no puedas tenerlo cuando actives la habilidad para tener contadores. Entonces, corríjanme si me equivoco. Según yo, lo que puedas hacer es activar el efecto, poner el contador. Y luego colocar cartas de magia y trampa para poder defenderlo. En el turno del oponente, si él intenta hacer algo, ejemplo, intenta destruirlo con Romper Rageki o Lighting Vortex, lo que sea. Tú activas tu lanza prohibida. No es afectado por los efectos de dichas cartas, así que no puedes hacer nada. Luego va tu turno otra vez. Ya usaste tu carta que colocaste. Entonces, oficialmente otra vez no tienes nada en el campo. Vuelves a activar el efecto. Pones el segundo contador. Vuelves a colocar cartas para defenderlo. Y así, hasta tener el tercer contador. Si se puede hacer eso, sí la veo buena. Sí la veo que podamos defenderlo. Sí la veo haciendo un deck nada más para tratar de sacar dicha condición de victoria. Pero bueno, díganme ustedes qué opinan en los comentarios. Como dije, estas cartas se supone que deberían de salir pronto. Se supone que en la siguiente semana deberíamos de tenerlo después de que salga el mamut. Pero como dije antes, es posible que les suceda lo mismo que la carta de trampa de los claudianos. Vale, por mi parte, eso será todo. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerden dejarle like si les gustó. También no olviden suscribirse al canal. Si no han hecho, para ampararse de más videos de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Más filtraciones. Más noticias acerca del juego. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!